Una vez sobre mi alma se posó algo de ti Escuché que alguien me hablaba y no era aquí No había ruidos allá afuera, no había sombra en la pared Vi mi rostro muy dormido, creo que no volveré Me elevé hasta el fin Vi una luz y escucho una voz en silencio Yo no entiendo ahora despierta en cuánto tiempo volveré Solo siento que algo inmenso hay después Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí De algo bello ellos me hablaban, yo entendí Me elevé hasta el fin Vi una luz y escucho una voz en silencio Una vez sobre mi alma se posó algo de ti Escuché que alguien me hablaba, no estaba aquí No había ruidos allá afuera, no había sombra en la pared Vi mi rostro allí dormido, creo que no volveré Yo no entiendo ahora despierta en cuánto tiempo volveré Solo siento que algo inmenso hay después Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí Yo no sé, me hablaste en silencio Yo lo sé Yo no sé, me hablaste en silencio 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 Gracias.